Para mí está totalmente de acuerdo a lo que preveíamos, en el sentido de que el país va a salir para adelante, está saliendo. La pelea es dura, pero realmente estamos todos muy contentos. Hay que pasar por etapas, pasamos por frustraciones, pasamos por momentos en que creemos que la cosa sale mal, pero a la larga estamos convencidos de que está saliendo bien.